Hola que tal amigos, como están? Soy Guillermo Macez, soy coach, te quiero invitar este 23 de abril al 21K de Monterrey 2017 y con tu inscripción apoya 14 causas sociales que ayudan a niños y niñas que luchan con una enfermedad. Tu inscripción puede ser en Innovesport o en www.trotime.com.mx o en la planta baja del Palacio Municipal. Recuerda, juntos ayudaremos a más de 2.500 niños. ¡Te esperamos!